Mi nombre es Matías Pero lo que le voy a pedir, 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 por favor Es cuando yo diga mi... Cuando haga así Así, diga Matías ¿Puede ser? Así me dice ahora, Matías Así, ¿listo? Es fácil igual Yo le voy a preguntar cosas del Perú y eso ¿No a Chino? Hola chicos, estamos en el Sport Padés Y con un señor, y bueno, vamos a hacerle un reportaje Bueno, ¿cómo se llama? Matías ¿Cómo se llama? Matías ¿Cómo se llama? Ah, yo mi nombre, ¿cómo es mi nombre? Mi nombre es Tulio Tulio, Tulio, bueno, ¿me puede contar cómo es el clima acá? ¿Cómo es el clima? El clima es variado, depende de dónde piensas estar Si en la sierra, en la selva, en la costa Pele, cortá, cortá, pará, cortá Hola señor, ¿cómo se llama? Tulio Tulio, bueno, eh... Diga Matías Matías Bueno señor, ¿me puede contar un poco cómo es el clima acá en Perú? Matías, el clima en Perú es sumamente variado Tenemos, Matías, clima de la costa, clima de la sierra, clima de la selva Sí Entonces es totalmente variado, Matías ¿Cómo es acá en la playa? ¿Cómo es la gente? ¿Buenas, malas? Bueno, la gente siempre es buena en todos sitios, depende de con quién te tome, ¿entendido Matías? Y cuénteme, ¿a usted la trata bien la gente? Por supuesto que me trata bien, es porque soy buena gente con la gente Sí ¿Entendido Matías? ¿Cómo se llama? Hola, Angélica Urbino Matías Sí, Angélica Bueno, quisiéramos preguntarle, ¿cómo para ustedes es el clima de Perú? Eh, Matías, para mí es un clima bello, salvo Matías Que actualmente estamos pasando por el problema, el fenómeno del niño, Matías Y ahorita estamos gozando de un clima muy refrescante Bueno, está cambiando de acuerdo a las temporadas, de acuerdo a lo que se ve en televisión ¿Qué te puedo decir, hijita? El amor es... Son sentimientos que se comparten Sobre la corriente del niño Es un fenómeno que está afectando a todos los... A todos los... ¿Qué opinan ustedes sobre la niñez de ahora? Bueno, la niñez de ahora Bien, bien, sobre todo aquellos jóvenes y niños Oye, oye, ¿qué pasa, oye? Bueno No, mi hijita, ándate de acá, por favor, ¿ya? No, mi hijita Ándate de acá, sí Pero es que me estoy... Ya, retírate, pues, retírate ¿Pero qué? No seas pesado O llamo a un policía para que se lo... Jefe Llévene a esos chiquitos, por favor Venga, venga, venga acá A ver, desde luego comienza Sí, señor, ¿qué opinan ustedes sobre las niñas de ahora? ¿Cree que han cambiado? Mire, no, primeramente pienso de que La exposición de esta congresista Beatriz Merino Lucero Que ha estudiado en un colegio norteamericano mixto como yo Que es el... El colegio Santa Rosa Mer... Mira, yo llamo a la policía Oye, jefe 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 Queremos preguntar qué opinan sobre los niños de hoy Que son unos salvajes ¿Y usted qué opina, señora, sobre el amor? ¿Sobre el amor? Lo mejor Y sobre el día de San Valentín Comercial Y, señora, ¿usted qué opina ahora sobre...? Oigan, niñitos, si siguen así Lo vamos a agarrar y vamos a matar a dos niños de acá ¿Usted cómo piensa que podríamos...? ¿Un chiquito con un bibirí celeste? Sí, me lo comí ayer Un ceviche Ay, ay, ahora no me puedo pelear con él No, qué pena Peleate conmigo Pero yo sé cómo piensar Que podríamos arreglar las casas ¿Puedes estar acá conmigo? Ven, vamos a declarar acá juntos Ya está No, es que él me quiere pegar Muchísimas gracias, señora Saludos para la cámara otra vez ¡Adiós! 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 ¡Adiós!